Bienvenidos a el último vídeo que yo grabo, no sé, vosotros lo veréis a la entrada del año El último vídeo que voy a grabar, feliz año gente, muchísimas gracias Ya he subido un vídeo especial agradeciéndolo, subiré el de también mejores Summons del Dokkan Ya he subido el vídeo de mejores, bienvenido Reaper De mejores Summons de Legends Aún así no lo puedo agradecer suficiente, gracias por este 2021, gracias por todo lo que hemos compartido, vivido Llorado, reído y de todo, de verdad, muchísimas gracias No estaría aquí si no fuese por vosotros, por los que estáis aquí en el chat, por los que estáis ahí en Youtube Poco lo agradezco, gracias por este año y hagamos que el año que viene sea uno que le dé 80 vueltas a este Que tengamos más suerte, que disfrutemos más de nosotros, de nuestra gente, de todo, de verdad que es poco Lo que hacemos comparado con lo que queremos hacer el año que viene, o eso espero Pero hoy no venimos a llorar todos y abrazarnos las pollas, venimos a tirar, venimos a por los Summons Y yo tristemente, me acabo de duchar, vale, no tengo el pelo, pero aviso, he pasado por caja, vale He comprado las dos ofertas más baratitas de las Happy Bucks, porque aparte de tener un multi extra Dan Z-Power de LF que viene bastante bien y bastantes cositas que bueno, ahí están, ¿no? Y joder, 300 de Z-Power de LF por comprar aparte del ticket con Full Sparkings, LF y todo Creo que merece la pena Vamos a tirar además, no solamente vamos a tirar los dos multis de año nuevo, sino que vamos a cerrar rotación En Goku y Vegetta Blue Hoy quiero cerrar todos los Summons, seguramente no haya ya más banners en el Legends Festival Creo, así que puede que estos sean los últimos Summons del Legends Festival 2021 Así que, ojito, ojito, ojito Voy a poner el Wifi bueno y volvemos Tenemos el multi de tickets, el multi de cristales y luego al banner de Goku y Vegetta Tengo dos multis el gratuito, así que va a ser un vídeo bastante potente Vamos a ver el banner porque yo no he visto el banner ¡Hostia! ¡Mil de Z-Power! ¡Qué chetada! Blues, Trunks, vale, todos los LFs de este año Sí Vegeta Blue, Broly, Ultra Instinct Vale, están todos los LFs Vale Vale, lo pillo Me va a salir mi Bills y lo voy a sacar a 14 estrellas Vamos a tirar antes el multi de etiquetos Y espero que vosotros hayáis tenido muchísima suerte Vamos a por ello Mola porque este directo va a ser súper corto y poquita gente va a ver esto en directo, ¿eh? ¡Va! Mínimo... Bueno, claro, la animación de Blue aquí es fácil Se queda cargando, ¿eh? Está cargando toda la info Claro, esto va a ser Blue, ¿no? Estos tickets se consiguen comprándolos con dinero real Así que, si soy free to play, no Mi consejo sobre las bolsas ¡Hostia! Brolo Pues tenemos animación de Brolo Mientras estamos viendo esta animación Es LF asegurado, así que Lo que quiero son... O LFs Actuales y encima 1000 de Z-Power Sobre las bolsas Si soy free to play, por supuesto, no merece para nada la pena Si gastáis cierta cantidad de dinero en el juego Os diría de comprar a lo mejor las dos bolsas más baratas Ya que... A ver, son 30 euros Yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que Unos no lo podéis permitir Pero... Dan muchas cosas Bien, va a ser full sparking esto Pero yo voy a hacerle stack 14 Los banners de por 3 Vale, espera, 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 espera Hoy... Lo he puesto en Twitter Lo he puesto en Twitter Que he cerrado rotación en el banner de Gogeta Ultra Y me han salido 2 Gogetas Super Saiyan 4 O sea, en el día de hoy Llevo 3 Gogetas Super Saiyan 4 No, móvil O sea, ni medio normal Ni medio normal Creo que sube a dos rojas, ¿eh? Va, seguimos Bien, este Freezer Le quiero poner a 14 estrellitas Esta chiche está muy pocas estrellas Así que bien Y me iba a comprar una copia suya Espera, ¿no se lo ha asegurado? ¿Qué es esto? ¿El último es el LF? ¿Ok? Goten sa 14 ¿Qué es este multi, tú? Gohan a 6 Vale, pues han rentado Las bolsas ¡Qué saca Goten de por ti! Yo creo que subiría Gogeta Super Saiyan 4 a 2 rojas, ¿eh? La madre que los parió Vale, vamos a hacerle cristales Pero yo ya, esto es worth it De locos De locos Y aquí mínimo otro, ¿sabes? A ver Cuatro LFs Alguno del festival me hubiese gustado, ¿sabes? Siete estrellas el Freezer, tío Ahora quiero regrabar todos los vídeos que he hecho con estos personajes Los quiero regrabar a estas estrellas, tío ¿Otro Brolo? No Vale, esto pierde y es No, no me ¿Cómo me voy a quejar de eso? Estamos locos Para nada, me quejo Que no me he quejado, gilipollas ¿Cómo me voy a quejar? Mira, Fake Freezer Va Eh... Un Trunks Esto está a seis Seis o siete Seis o siete He activado los hacks o algo ¿Qué es esto? Es esto, exactamente ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Androida 13 creo que es de los personajes que más me han salido en Legends Festival, ¿eh? Y queda otro Vale Tú has caído bastante Pero ¿Me he sacado ocho LFs en dos multis? Sin palabras Eh... Vamos a hacer la rotación de los blues y... No, ya está O sea... Increíble Es... Eh... No sé Y luego estos banners que están mega rotos ¿Sabes? Ultra Instinct A las malas te lo puedes... Como sean los blues lloro No, esto va a ser Broly, ¿eh? Esto va a ser Broly Verde Esto va a ser Broly Verde, ¿eh? Relajaos, relajaos Yo también Yo ya sabía que era Broly Verde Yo ya sabía que era Ya, 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 ya Relax, relax 4 estrellas Y lo estoy utilizando Justo ayer... Hola Justo ayer grabé el vídeo de Movies Creo que se me... He agotado el frasco de 2021 con esto ya de hoy O sea... Yo ya no... En cuanto a animaciones me he sacado lo mejor posible ¿Con quién he hecho un pacto? Yo que sé Yo creo que hoy muero o algo O sea... Yo creo que hoy muero o algo No, de 2022 se resetea mañana 2022 volvemos a rellenar el frasco ¡Bien! Últimos dos multis Viene este Goku Que... Ah, no, ahora ya le tengo a 14 Cooler ya, ¿vale? Madre del amor hermoso lo que ha pasado hoy, chavales Madre del amor hermoso lo que ha pasado hoy O sea, dime que esto está grabado Ese turlet no está a 14 La madre que los parió, tío Goku y Vegeta Goku y Vegeta Aquí, a ver, no me quejo de LFs Pero aquí no sacó ni uno Ni a tres rojas ¡Hostia! 14 estrellas el Goku Gold Para su Zenkai, por favor Vale, y el último para chapar Ya Estos son los últimos Summon seguramente de Legends Festival Esta celebración me ha dado una suerte increíble Los tickets son de pago, gente Bueno, ya veremos la suerte para el resto de celebraciones Chavales, por favor No os pongáis así Legends Festival Con EJ Broly No Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Hostias! Pues nada, vamos a jugar GTA ahora, ¿no? Cara, y tengo 300 de Zeta Power Me están saliendo los mismos Los mismos personajes todo el rato No, pero no, las monedas van a ser No, no, no No voy a pillar ticket Lo voy a guardar Bueno, no sé ¡Oh, yes! Toma, 14 estrellas Casi todo Tú, el topo Hakai Y esta 14 también Uff ¿Te puedo demandar? Sí Bueno, mira, por 500 y un ticket no pasa nada Vamos a hacerlo Total, los Legends tickets ya no me... Son tan, tan, tan importantes Tiramos el de 500, el ticket Y cerramos Yo ya, más suerte ¡Ah! No puedo pedir Los de Vodafone son otra vez ¡Genki da Bikuri! Un LF por aquí Eso no son 14, ¿no? No, no son 14 estrellas Joder, podría haber sido Goku y Vegeta ¡Oh, tía! ¡Oh, tía, bollita! Eso no son 14 Me queda una, ¿no? Yes Vale, vale Y pillo el ticket Sí, sí, me está llamando Sí, Toshi, Toshi Lo siento Me carga el juego Lo he roto Lo siento No vuelve a pasar Vale, tiremos el tiqueto Y nos piramos Eh... Tiquet... Eh... ¿Dónde está eso? Aquí Y ya está ¡Feliz año nuevo! Yo ya te doy mis regalos ¿Esto es para YouTube? Yes, por supuesto Tiene pinta de animación potente Ahora es LF ¡Ya basta, Broly! ¡Ya basta, Broly! Me ha salido 3 veces hoy Detenerlo a 3 estrellas A 2 rojas Ok Y me sigue faltando el Kid Buu ¿Sabes? He cerrado el año mejor y posible Ya lo dije con su... Con Goku y Tra Ultra, pero No me matéis, por favor Os quiero